No importa de qué lado estés. ¿Cuál es la diferencia? Si alguien te descubre. ¿Qué tendría que hacer? No vivirá para contarlo. Mis hombres están ahí fuera. No les veréis ni les oiréis. Jamás conoceréis la identidad de los infiltrados. Ganadora del Oscar a la Mejor Película. ¿Te fías de él? Leonardo DiCaprio. Me va a matar, capitán. Jack Nicholson. ¿Quién coño trabaja para quién? Matt Damon. Creo que lo tenemos. Infiltrados. Este viernes en Aragón DV.